La presentación que se realizó en el restaurante Milla de Plata de Torreguadiaro contó con la presencia de los tenientes de alcalde delegados de turismo, Dolores Marchena, del Valle del Guadiaro, Óscar Ledesma, el concejal de participación ciudadana, David Ramos, el asesor de alcaldía en el Valle del Guadiaro, Juan Roca, y de miembros de la directiva de la Asociación de Mujeres, La Charca. La portavoz de la Asociación, Ana María Rojas, recordó que La Charca lleva trabajando desde hace 12 años en la promoción de la Feria de la Tapa, que ha sabido mantener año tras año hasta conseguir convertirla en una feria popular en la barriada. Y como una representación de nuestra Asociación de Mujeres de la Charca, pues tengo el gusto de presentaros lo que es el Día de la Tapa, o mejor dicho, la Noche de la Tapa. Esto comenzó desde el 2003, empezamos esta asociación que fue constituida por varias mujeres, que decidimos, pues vamos a hacer una asociación de mujeres. Y desde ahí empezamos a hacer esta Noche de la Tapa, con la ayuda de todas las socias, donde empezaron a traer algunos platos. Y como la asociación, teníamos que, la verdad, que coger dinero para poder levantar esta asociación, pues empezamos a hacer esta Tapa, donde hicimos porciones, y estas porciones, pues se van vendiendo, y a un precio muy económico, y así sucesivamente, año tras año, pues la verdad, hemos llegado a hacer ya una, digamos, una fiesta muy popular, donde todo el mundo la está conociendo, donde todo el mundo y todas las focias cada vez aportan más platos, para que podamos esa noche servirlo, las cuales somos 170 focias, y imagínense la cantidad de platos que podemos ofrecer, tantísimas tapas, variedades, y también, pues bueno, bebidas, donde también vamos a tener actuación en directo. La secretaria de la Charca, Aurelia Ojeda, recordó que forma parte de la Junta Directiva desde 2005, y que ha podido comprobar en todo este tiempo cómo la asociación se implica de lleno en la realización de un sinfín de actividades que promueven la transmisión de valores en la mujer, y mejorar así la sociedad en la que vivimos. Por su parte, el teniente de alcalde del Valle del Guadiaro, Oscar Ledesma, aprovechó para hacer extensiva la invitación a todos los habitantes del municipio el próximo día 8 a las 9, para que puedan disfrutar de una velada agradable y degustar la gastronomía de la zona. Y en especial y principalmente a la asociación La Charca, por contribuir de manera periódica durante todo el año, con diversas actividades, a fomentar un poco tanto el turismo gastronómico como la oferta turística de aquí de la zona, en el concreto de Torre Guadiaro, invitar a todos los habitantes del municipio a que acudan a la Plaza de la Encarnación el próximo día 8, 8, si no me equivoco, a las 9 de la noche, y que disfruten de una velada bastante agradable, amena, y disfruten de la gastronomía de aquí de la zona, que es bastante importante. Dolores Marchena ha recordado que se trata de una nueva cita turística ineludible en el Valle del Guadiaro, y que vuelve a situar a esta zona en el mapa turístico del campo de Gibraltar. Tras presentar a los promotores de la actividad, agradeció personalmente el trabajo y el esfuerzo de La Charca, una asociación que realiza esta cita desde el año 2003, con el fin de preobservar esta tradición en Torre Guadiaro. La Edil ha agradecido a Milla de Plata por ceder sus instalaciones para la presentación de este evento. Vamos a emplazar a todos y cada uno de aquellos interesados que quieran visitar gastronómicamente nuestro municipio, a que, por supuesto, puedan disfrutar el próximo sábado día 8, a partir de las 9 de la noche aproximadamente, en una velada en la que nos mostramos el turismo gastronómico, que sin duda es clave en nuestro municipio, y que, por supuesto, se va a concentrar, y vamos a tener una muestra de todo ello este próximo día 8. Quiero también agradecer a la Milla de Plata, que son las instalaciones en las que estamos realizando la presentación, y que, sin duda, es muestra también, junto con esta Feria de la Tapa, de la muestra de exclusividad y de calidad que se ofrecen en todos y cada uno de los servicios de nuestro municipio sanroqueño.